Hola Don Cachetoncillo Mire, les decía en la mañana en el radio que Alejarse de las adicciones, de los vicios Es muy difícil Es muy difícil A mí honestamente, yo me he retirado de vicios Hace más de 10 años me retiré del tabaco Y pues sí, fue medio difícil, pero nada extraordinario Yo nunca volví a fumar Y ahorita me retiré, ya voy para un mes del alcohol, de la cerveza Y les voy a ser franco, no se me ha hecho así como que el fin del mundo Que decían que vas a sufrir, vas a sudar Este, bueno, te decían una película de terror Y honestamente, no ha sido tanto No ha sido, para mí, no ha sido tan difícil Es un trámite más Lo que para mí es realmente difícil, muchachos Es la comida O sea, aquí sí No sé cómo le voy a hacer Para dejar de tragar O sea, me refiero a tragarse todo Y tener una vida fit Eso no sé cómo le voy a hacer No sé cómo le vamos a hacer, Jackson Porque La comida es mi debilidad La comida va a ser mi debilidad, Jackson ¿Cómo le haremos? ¿Tú qué recomiendas, Jackson? Para dejar el vicio de la comida, mi Jacksonville Yo no sé cómo hacerle, Jackson Para retirarme del vicio de la comida ¿Tú también tienes ese vicio? Órale, mi cachetón Tú también sufres del vicio De la comida Órale Ya que los dos sufrimos del vicio de la comida Esperar Gracias 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 Gracias